Mijines, y ahorita lo más importante que quería hacer yo Vine a bailar, mijines Pues ahorita vamos a ir a romper el zapato Ver que estás adentro Ver cualquier bailecito, pues mijines ¡Vamos, vamos! Amigos, ahorita nos encontramos junto a Belén Y a la nueva ñusta del Cantón, el Tambo ¡Ay, mis padres! ¿Cómo están, mijines? Amigos, les comento que el día de hoy nos encontramos Por el bello Cantón, el Tambo Ya que hemos bajado a ver las direcciones de las ñustas Y vamos a ver qué se hace en esta hermosa tarde También les comento que me encuentro junto Con este personaje que ya sale, mis hijos ¡Vamos con Abelino! Ahorita vamos a ir a entrar a comer En el bicho ¡Echemos, echemos, mijines, echemos! Mijines, ahorita vamos a comer Ay, está bien lindo, miren Vamos a pegar los maselchipapos, mijines Vamos a comer maselchipapos Porque después tenemos que bailar bien, mijines Hay que ver cómo está hoy, hoy es todo Yo creo que es cero, a ver cómo lo es Solo, solo a divertir, mijines A lo sano, a lo sano, mijines, a lo sano Ahorita vamos a pegar una deliciosa echipapa Una comida insuperable del Ecuador Con una rica Coca-Cola Provechito, mijines, provechito Les comento una cosa Yo ya acabé de comer, miren Ya va a ser el plato Y miren a Abelino Yo ya acabé de comer todito Pero miren, mijines, miren El plato de Abelino sigue enterito Yo no tengo mucha hora Y amigos, ahorita acabamos de comer Estamos rumbo a Coliseo También les quería comentar que la candidata Es mi compañero, o sea, es mi amiga Vamos a ver si alcanzamos a hacer una pequeña entrevista Ahorita vamos al parque Vamos a ver qué hay por allá A ver si hay gente Ver qué hay de buen La verdad estamos muriendo de frío Abelino, ¿estás temblando o no? Neste, está mucho frío, mi truines Así que... Qué frío está Como corazón de tu ex De ahí es más frío, pero... Chachay Pero qué frío, mijines Estos días está haciendo un frío terrible Que la verdad Yo sí ya no avanzo Saludos, amigos Hemos llegado al parque Colibri Del Cantón El Tambo Oye, qué lindas las luces, miren Miren, mijines, miren, miren Aunque no hay mucha gente Pero está chévere el lugar Muy hermoso Tan solo que el frío nos está matando Abelino ¿No será de compras runito para este frío? Dele, ya... A madrata ya compramos un canelacito por ahí, mijines Qué frío, mijines Hay que calentarse Y, mijines, ahorita ya nos dirigimos al Coliseo A ver qué hay de bueno por allá Vamos a ver, mijines, vamos a ver ¿Cómo está? Amigos, les comento que ya está llegando la gente La barra de... De la... ¡No está pegando! Hola, mosterito Está demasiado bulla No sabemos de qué... De qué comunidades No sabemos Ya siguen llegando ahorita la gente de la barra Está demasiado bulla Atrás hay un bus que... Está llenito de gente No sabemos de qué comunidad viene ¿De qué parte crees que son? Yo creo que son de Molino Huayco No sé O no sé de qué comunidades Vamos a ver de qué comunidades A ver si preguntamos por ahí a alguien A ver, no sabemos de qué comunidad es, mijines Así que ya vamos a dirigirnos al Coliseo A ver si encontramos a alguien por ahí, mijines Estaban bien, mijines Después compramos un canelacito también por ahí Porque estaba un frío, fríazo, mijines Sí, mijines, estaba un frío terrible Mejor ya nos calentamos un poquito caminando Ahora vamos a ver qué hay de comida Vamos a preguntar Vamos a ver qué hay, mijines Sí, sí podemos entrar gratis a ver qué se hace Con las candidatas a la niña A ver qué se hace ¿Qué están vendando, mijines? ¿Qué están vendiendo? Y amigos, ahorita vamos a ir a comprar los boletos Están vendiendo justo aquí No hemos visto Justo ahí ha estado vendiendo Vamos a ver Ingresando ahorita, mijines Porque más luego se va a llenar la gente Y no vamos a poder ingresar Y amigos, ahorita vamos a ver los boletos A ver, a ver Creo que está a 3 dólares Porque así estaba en el anuncio Lo bueno es que ya nos calentamos Buenas noches ¿Para cuáles están los boletos? ¿3 dólares? 9 o 2 ¿Eso pide en dólares? No, nada le sueltas ahorita Tanto por Sí, gracias Vamos a ver qué se hace ahorita, mijines Hoy se disfruta Se disfruta Era un compras de esto Para hacer bulla No se puede estar Y estamos aquí en la charita, miren Vamos a ver qué se hace ahorita Buenas noches Y amigos, acá vamos a entrar Al Coliseo Ahorita vamos a entrar adentro La verdad, está demasiada gente Está demasiada balas Hay silbido, hay mucho ruido Vamos, mijines, vamos a ingresar Amigos, acabamos de entrar Como pueden observar Hay demasiada gente Que están haciendo balas a las mustas Ya espero ver a estas chicas hermosas Vamos a ver si hay chance Vamos a ver si entrevistamos Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar Ahorita vamos a entrar ¡Gracias! 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 Hola con todos, primeramente un gusto estar en primera vez en este canal, de acá un gusto conocerle y participar en un nuevo video. Comentenos un poquito qué tal la experiencia de JIR en este momento. Pues, ¿qué le puedo decir? Una experiencia linda, nerviosa, pero con todas las fuerzas del ánimo a seguir adelante y sin importar nada, continuar con lo nuestro. ¡Claro es esto! Bueno, le deseo que siga adelante, que progrese. ¡Chévere! ¡Y suerte! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Cuídese mucho! Y, Vigines, ahorita vamos a ver quién queda como ñusta, alfa ñusta, todo eso. Vigines, ahorita va a decir el jurado. Nuestra seranista del Cantón El Tambo es la señorita... Natalia Estefanía Caguayo Belmillo. Y la justa del Cantón El Tambo es la señorita María Belén Tumalazo. ¡Felicitaciones a nuestra justa del Cantón El Tambo 2022-2023! La señorita María Belén Tumalazo, que representa la comunidad de Molino Huayco. Y, amigos, ahorita nos encontramos junto a Santi. Santi, coméntanos esta experiencia. ¿Qué tal? Vimos la experiencia, primeramente, que hemos dado lo mejor de nosotros, ¿no? Y, a su vez, ya pusimoslo todo. Y ahorita, ya nos quedamos en segundo lugar. Y eso es magnífico. ¡Felicidades, Santi! ¡Felicidades! 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 se hablan del video? Pues invito a todos que sigan a Chari ya que sube buenos videos y sube buen contenido Así que nos vemos en una próxima próxima aventura, pilas y fines